Hola princesas del reino ciberespacial, os mando a todas miles de besos de algodón de azúcar. ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Yo estoy súper emocionada porque este es mi primer vídeo en YouTube. Lo primero, quiero agradeceros a todos por la increíble acogida de mi blog y por las suscripciones. Estoy encantada, de verdad. Os quiero a todas y estoy deseando empezar con esta nueva aventura. Muchos amigos me han sugerido que haga un vídeo para que me podáis conocer tan bien como me conocen ellos. Así que hoy descubriremos 50 cosas sobre mí y al final os revelaré un secreto que seguro no conocíais. ¡Ay, qué nervios! Uno, me llamo Aurora como mi madre. Algunos me conoceréis por ciertas historias como una bella durmiente. Sin embargo, desde que me despertó mi príncipe azul y soy la orgullosa mamá de dos príncipes y una princesita, me podéis llamar la mamá durmiente. ¿Ya has vuelto a pasar? Sí, mamá. Que sí, mamá. Sí. No. Vale, que te llevo a los niños a las 4, ¿vale? Sí. Vale. Sí, toda la tarde. Sí. Vale. Adiós, mamá. Dos. Nací en 1634, así que tengo la friolera de 383 años. Muchas mamás del parque me preguntan si tengo un pacto con el diablo. Bueno, eso ya lo hablaremos más adelante cuando nos conozcamos mejor, ¿no? ¿Qué necesidad hay de profundizar? Siglo arriba, siglo abajo. Todas somos madres. Tres. Mis hobbies son contemplar a mis niños y organizar fiestas en mi palacio de verano. Y no, ni en sueños. En el tiempo que pasamos dormidos, los de Patrimonio Nacional nos expropiaron las fincas. Y ahora vivimos en un pisito de Madrid. Lo bueno es que nos regalaron un bono de noches gratis emparadores. ¡Qué detalle! No, en serio. Mi único hobby es dormir, aunque como casi todos los hobbies lo practico breve y esporádicamente. Cuatro. Mi comida favorita es el helado. El helado es el santo gría de las comidas. Le gustan los niños si no quieren merendar. Le gustan los niños si no quieren cenar. Y me gusta a mí si los niños no quieren merendar o cenar. Pero ecológico, ¿eh? Hay la de Pitufo ecológico, ¿no? ¡Azul! ¿Lo pilláis? Cinco. Mi bebida favorita es el café. Negro, robusto, de cuerpo cremoso, con aroma a canela y un exótico sabor a caña de azúcar. ¡Café! Seis. Mis redes sociales favoritas son... ¿Todas? Si es que te duermes un par de siglos y la cosa cambia, que no veas. Antes te tirabas como dos años para que te hicieran un retrato. Y ahora subes una foto a Instagram y a cotillear con las damas de compañía. Madre mía, cómo ha engordado maléfico. Se lo merece, por c***o, no. Voy a dar una canción. Por compasión. Perra mala. Siete. Mis películas favoritas son... La ciencia del sueño, sueños de libertad y más allá de los sueños... Dormir. Ocho. Las películas que más odio son... Abre los ojos y despertares. Lo digo en serio, ¿eh? Un respeto a la gente dormida. ¿De qué vais? Nueve. Mi color favorito es el rosa. Obvio. Diez. Una cosa que me encanta es meterme en un centro comercial y dejar a los niños en esos corrales con juguetes. Para que se desfoguen con el servicio. Me recuerda a los buenos tiempos. Y mientras yo, me tomo un café en el Starbucks. Que es de la sirenita y hacemos piña y eso. Once. Me gustan las canciones del momento. Es que se me quedan y no las saco de la cabeza. Soy una taza. Una tetera. El plato hondo. ¿Y el cucharón? ¿Cómo hacen el cucharón? ¿Tú sabes cómo lo hacen? Pero... Esto no es, ¿no? Doce. Mi cumpleaños es el 21 de marzo. El día que empieza la primavera. Casualidad, ¿no? Trece. Nací en el Alcázar de Segovia. Que no se engañen diciendo que soy francesa. Española. Tortilla de patata. Cochinillo. Siesta. Producto español. Made in Spain. Catorce. Mi escritor favorito es Calderón de la Barca. Escribió La vida a sueño. Y tenía más razón con Santo. Eh. Calderón. Qué vida mazo. Quince. Me encanta madrugar y disfrutar del aire libre. Y bueno, ¿para qué mentir? Qué bárbaro ha creado los horarios escolares. Me estáis jodiendo la vida. Dieciséis. Estoy deseando visitar a mi amiga Arielín Copenhague para que me explique cómo ha conseguido dirigir un imperio cafetero. Sentada desde una piedra. Diecisiete. Mi canción favorita es Eres tú, el príncipe azul. Va por ti, Felipe, ¿eh? Que eres informático, pero eres mi príncipe azul. Dieciocho. Mi actriz favorita es El Fanny. Qué buen trabajo haciendo de mí. Las comparaciones son odiosas. Diecinueve. Mi animal favorito es El Koala. ¿No son lindísimos? Todos peluditos, achuchobles y dormiditos. Ay, yo también me apurrucaría así. Así. Veinte. Mi sabor de helado favorito es el de Nube Rosasbío. Veintiuno. Mi música favorita es de La Bella Durmiente de Tchaikovsky. Obvio. Veintidós. Los fines de semana siempre sueño con levantarme tarde y echar siestas aprovechando que el príncipe azul no trabaja y puede cuidar de los infantes. Pero lamentablemente nunca sabe dónde guardamos las galletas del desayuno. Y la hora de la siesta le coincide con su partida de dragones y mazmorras. Pobrecito. La vida moderna le supera. Veintitrés. Una cosa que no me gusta nada, 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 solo aplujas. Ni las agujas. ¡Maldición ya no funciona! Veinticuatro. Mi obsesión es que trato de estar combinada de pies a cabeza. ¿De rosa? Pues de rosa entera. No me voy a poner una moña morada en el pelo. O sea, es que no pega. Bueno, sí pega. Pero no. O sea, yo no. O rosa o azul o azul y rosa yo. Tú no. Pero no. No combines. Mal. Veinticinco. El tipo de música que más escucho últimamente son las bandas sonoras. Peppa Pig, Patrulla, Canina y Caillou tienen una orquestación sublime. Veintiséis. Adoro a mis madrinas, flora, fauna y primavera. Tienen una casita en medio del monte del pardo y me encanta dejarle a los niños una temporada en el verano. Y es que el aire de las sierras es buenísimo para los niños. Allí. Que se pierda. Como Hansel y Gretel. No vuelven. Veintisiete. Mi número favorito es el cinco. Porque somos cinco en la familia. Estos no. Somos nosotros, ¿eh? No. La cara pisselada. A que me la veis bien. Estos no. Producción. No sé. Verás. Mi Felipe y yo. ¿Y esta gente quién es? Porque esta foto no somos nosotros. Esta familia. Random. Estamos dormidos. Veintiocho. Mi serie favorita es Eras una vez. Hay algunos que dicen que se ha convertido en un culebrón. A todos ellos les digo. No os metáis con Blancanieves. No se lo merece. Su hija es mayor que ella y su peluquero la odia. Aurora, cálmate. Que es un princesa. No se lo merece. ¿Qué ha hecho ella? ¿Qué se corta de pelo? Veintinueve. Poca gente sabe que tengo una hermana. Se llama Luna y la quiero súper, súper mucho. Todavía está algo molesta conmigo porque su novio no se durmió con nosotros. Pero es un encanto. Luna, te quiero. Échate novio ya que queremos primitos. Ella no lo sabe pero se casó con otra. Y menos mal porque no lo contaba ni el mozo de caballerizas. No está grabando, ¿no? Hola. Treinta. Me desperté con el efecto 2000. Se cayeron los servidores del Alcázar y mandaron a revisar el servidor a mi príncipe azul. Y bueno, pues el resto es historia. Treinta y uno. Tengo una empresa de eventos y me encargo personalmente de todas las fiestas. Con tres niños en casa, ¿cómo te sale todo tan divino? Me preguntan asombrada las mamás del cole. ¡Magia! Les digo, luego te paso un presupuesto. Lo que no saben es que con tres hadas madrinas tengo cero gastos y un 100% de beneficios. Chúpate esa. Treinta y dos. Uno de mis viajes favoritos fue a Ávila para visitar a mis tíos. Tenían una muralla montada que no se la asaltaba un dragón. De la época. Ahora ya, pues, como que parece de Lego. Treinta y tres. Me gustaría ir a Escocia. Merida me ha dicho que sus hermanos están deseando jugar con mis niños y darles unos buenos abrazos de oso. ¡Qué cariñosos, ¿no? Además me han dicho que por allí hace un brebaje que te ayuda a dormir súper bien. Treinta y cuatro. Mi estación del año favorita es la primavera. Me encanta salir al parque con los príncipes y jugar y cantar y bailar con los pájaros. Es un truco que aprendí hace tiempo y deja a los niños alucinados. Te voy a contar. Treinta y cinco. Uno de mis personajes favoritos es Elsa de Frozen. Aquí también es la vuestra. Si es que Elsa es genial. Treinta y seis. Creo firmemente en el pensamiento positivo. Así que todas las mañanas cuando me despierto me digo ante el espejo. Tienes que luchar por tu sueño. Si no luchas por tu sueño, tus hijos nunca lo harán por ti. Cuatro. Treinta y siete. Algo que me da miedo es un cronista de la corte que se llama Jaime Peña Leal. Dice que le gusta la realeza, pero siempre le noto así como con un resquemorcillo. Que a lo mejor no es nada, ¿eh? Sí. Treinta y ocho. Mi cantante favorita es Lady Gaga. Hay que apoyar a la nobleza. Obvio. Treinta y nueve. Algo que se me da fatal y que jamás voy a entender es la web de Renfe. Creo que tienen contratada de consultora a la madrastra de la Cenicienta. Renfe, eso es brujería, ¿eh? Que me lo conozco ya. Cuarenta. Un dato curioso. Aunque soy piscis, me parezco más a un aries. Cuarenta y uno. Una cosa negativa de los aries es que somos bastante tercos. Oye, que si te tienes que esperar, te esperas. Si se me mete algo en la cabeza, no paro. No tengo cuatro manos. Y hasta que no guardo la compra debajo del carrito, no me muevo de la fila. ¿Sabes? Necesito tiempo. ¿No ves que voy como un niño? Cuarenta y dos. Una cosa positiva es que somos fieles. Yo, por ejemplo, soy totalmente fiel a mi café de la mañana, de media mañana, de después de comer y de la merienda. A veces en medio me tomo un té. Pero eso no se puede considerar infielidad. El café me entiende y me respeta. Ya son muchos años. Lo conocemos muy bien. Cuarenta y tres. Mi flor favorita es la rosa salvaje. Así sí, tiene buenas espinas y crece descontrolada por los muros del castillo. Mejor. Cuarenta y cuatro. Mi bichito favorito es la mariposa. ¿Cómo se hacía una mariposa con la mano? No, esto es una broma. ¿Sabéis que tenemos una mariposa dentro? ¿A que no sabíais que el tiroides tiene forma de mariposa? Y a Rosa, me encanta. Mi esternón y los pulmones forman una mariposa también. ¿Qué parte de vuestro cuerpo tiene forma de mariposa? ¿Por qué no me dejáis un comentario? Por ejemplo, se me ocurren los riñones. No, no, el brazo no. El brazo no. El hígado... Mira, definitivamente yo me quedo con mi tiroides. Cuarenta y cinco. Soy una mujer multitarea. Puedo cambiar pañales, dar biberones y enviar mails. Dormida. Cuarenta y seis. Mi deporte favorito es el sillón bol. Patrulla canina. Chase, mi favorito. Cuarenta y siete. Mi primera mascota era un conejo de Angora, que se llamaba Bonita. Y me encantaba acariciar a mi conejo. Joder, producción. Os habéis salido, ¿no? Qué suavidad, tío. Lo de la foto ha sido una cagada. Pero esto... ¿Me lo puedo llevar a casa? Cuarenta y ocho. Mi príncipe favorito es el príncipe de Persia. Felipe, Felipe, ¿qué es una broma? Pero, ¿qué no es un príncipe? Cuarenta y nueve. Lo que más alegría me da es hablar con todas vosotras. Me llena el corazón de alegría saber que el reino ciberespacial está lleno de mamás durmientes como yo. Mujeres hermosas y trabajadoras volcadas en sus familias a pesar del insomnio. Es que no duermo. Tú, oye, hacemos un grupo de apoyo. Oye, no, es que necesito ayudar yo. Yo tengo que hablar de que necesito descansar. No soy la única, ¿no? A ti te pasa. Cincuenta. Y por fin el secretillo que os había prometido. Algo que nadie más que mi familia sabe es... Que ronco. Que quede entre nosotros. Ya hemos llegado al final de este vídeo con 50 cosas sobre mí. Espero que hayáis disfrutado muchísimo, tanto como yo compartiendo mis secretos con vosotros. Y para terminar, recordaos que podéis encontrarme en Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto en mi blog www.lamamadurmiente.com. No olvidéis suscribiros a mi canal. Y si os ha gustado este vídeo, dedos arriba y comentad lo que os apetezca. El sonido de los likes es lo único que me mantiene despierta. Me quedo aquí con mi familia pixelada. ¡Hasta otra producción! Felipe, ¿a dónde vas? ¿Hay que hacer la comida?